Hola, ¿qué tal América? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, es un verdadero placer estar con todos ustedes otra vez. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a la pantalla de Star Plus. Aquí estamos para toda América con nuestro debate de cada domingo. Cerrando la jornada, cerrando el fútbol en toda América. Esta hora no se encuentra en la medianoche en la Argentina, pero cerrando diferentes campeonatos, cerrando diferentes jornadas. En la Argentina, hace un rato concluyó la fecha, la tercera de la Copa Argentina, que tuvo el partido entre Neubels y River. Se jugó en Rosario. Una cantidad de gente impresionante, como suele estar la cancha de Neubels o Bebe Rosario, pero el protagonista fue River. Como suele pasar cada vez que el equipo de Gallardo juega contra otro en la Argentina, puede tener algún sofocón, puede estar algo incómodo en algún momento del partido, algún pasaje puede encontrarlo con alguna dificultad para tomar el ritmo, el rol protagónico del partido. El primer tiempo fue algo más complicado. El primer tiempo Neubels planteó un partido muy friccionado, un partido muy físico. Y esa fue la única manera de neutralizar la oposición rival, que es mucho más poderosa. Y cuando uno detecta que el rival es más fuerte que vos, lo que tiene que saber es cómo neutralizarlo con las armas que tenga dentro de lo lícito, claro está. Y está claro que Sanguinetti pensó que las armas de Neubels pasaban por jugar un partido muy físico, por proponer un roce constante. Incluso me parece que fue un recurso, por no decir un sistema, pero un recurso fuerte a las divididas. Y esto no tiene que ver con la lesión de Martínez, por ejemplo, que va muy despacito él, pero va muy fuerte Méndez, el jugador de Neubels o Bebe Rosario. Y así en cada una. Pablo Pérez contra Barco, Lema contra Julien Álvarez. Así lo juega el primer tiempo. Mangioni muy firme también por su lado contra Simón. El tema era si Neubels iba a poder sostener ese ritmo físico, que era la única manera de neutralizar a River, porque River es mucho más como equipo. River es mucho más como equipo que todos los que juegan el torneo argentino de fútbol. Todos están por encima de River, pero claramente por debajo de River están todos. River los mira todos desde acá y podrá tener algún resuello, podrá tener algún descanso, podrá tener algún partido malo, podrá tener alguna flaqueza como la tenemos todos en diferentes días. Pero siempre será el mejor. En todo caso, la tarea que tiene Gallardo por delante en esta oportunidad es lograr ensimismar, convencer, contagiar a los futbolistas nuevos sobre el método. Porque hay un método, el método Gallardo está claro, que es jugar con muchísima decisión, con mucha exigencia, con mucha presión. Hay un desgaste físico notable, independientemente de las cualidades técnicas que tienen que tener los jugadores de River, sobre todo de la mitad de cancha para arriba, es la presión, es la asfixia, es siempre una rueda de auxilio para tu compañero en la posición. Y me parece que hay algunos jugadores nuevos de River, hay que darles tiempo, claro, van tres partidos, que todavía no entendieron mucho la fisonomía que debe tener el equipo. Porque me parece que a Gallardo lo que más le molesta es que su equipo no se parezca a lo que él siente que tiene que ser su equipo, independientemente de ganar, perder o el resultado transitorio. Él cuando veía hoy que Pochettino y Barco no iban a presionar juntos, no juntos en la misma posición del campo, pero uno un poco más arriba y el otro cubriendo las espaldas de este, cubriendo la posición, estaba intranquilo, estaba mal. Porque hay jugadores nuevos que tienen que entender cómo le costó a Paradella, cómo le sigue costando a Paradella, cómo le costó a Paradechino, cómo todavía le cuesta un poquito todavía. Entonces, cómo le va a costar a Pochettino y a Barco que recién llegan, son nuevos y tienen que entender el método Gallardo. Todos quieren ser dirigidos por él, ahora después se topan con él y dicen, a la pucha, este sí que exige. Y ahí, seguramente, cuando están puertas adentro con sus familias, sus amigos, sus seres queridos, dicen, ¿sabes qué pasa? Este es un loco, te mata, ahora entiendo por qué les va así. Independientemente de las cualidades de los futbolistas. Pero bueno, allí está la tarea de Gallardo, convencerlos, contagiarlos, hacerles entender, y que luego surta efecto en el campo de juego. Pero mientras tanto, mientras aquello suceda, River tiene la jerarquía individual que le permite seguir siendo el mejor y ganar hasta los partidos que no lo encuentran del todo cómodo, como en el caso de hoy. Sí, porque el partido no estaba cómodo, pero Juanfer Quintero es un crack. Rojas sabe lo que el técnico quiere, los nombro a ellos porque fueron cuotaparte fundamental en el resultado final. Pero hay un River que en general, ya sea con los titulares o con los que están en el banco de los suplentes, suele maniatar al rival porque es mejor. Y cuando vos sos mejor, te creés mejor, sabés que esto es por desgaste. Hace un rato, por otro tema, le decía a Trigín, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y me parece que los rivales de River creen que están corriendo 100 metros y River sabe que esto es un maratón. Tranquilo, porque yo sé que soy mejor que vos y por acá, por allá o por algún lado te voy a entrar. Y esa es la clave de un equipo que hace casi 8 años trabaja con su entrenador y que conoce a la perfección qué es lo que quiere hacer. Dando vuelta la página, un ratito antes vimos a Boca y un técnico que todavía no solamente tiene que convencer a los jugadores sobre su método, porque es nuevo, porque está en estudio, independientemente de algunos buenos resultados que ha conseguido Bataglia, sino que todavía tiene que encontrar las formas, la estrategia, la táctica. Porque a veces el capricho de cambiar lo que vos pensás o vos sentís para hacer entrar a un jugador, digo, el peso específico de las individualidades, los nombres propios rutilantes, esos nombres de marquesina, son difíciles de dejar en el banco de los suplentes. Entonces, readaptar un sistema, un esquema táctico para que juegue Villa, para que juegue Salvio, para que juegue Benedetto, para que juegue Paul Fernández, para que juegue... Es complicado porque ahí empezás a traicionarte. Estoy haciendo lo que yo siento para tener un equipo que me refleje para verme representado por aquel o estoy poniendo jugadores y adaptando el esquema para que ellos puedan jugar. Por lo que se vio en el partido en general, daba la sensación que el segundo tiempo era un esquema más cómodo para Boca. Un esquema de tenencia, de balón, un esquema de juego más fluido en la mitad, sobre todo cuando entró el chico Molinas, que yo no vi todavía lo que han visto la mayoría. Pareciera que Molinas está llamado a ser titular indiscutido en Boca. Yo creo que ha ganado la chance de lo que pasó hoy. Entrar, salir, entrar, salir, pero tampoco veo en Molinas la reencarnación de Riquelme. No por ahora, tal vez en el futuro sea igual o mejor que Román. No todavía, pero sí demuestra que tiene pausa, que tiene claridad, que juega con el Jundia, que requiere el juego. Pero de a poco, de a poco, me parece que Salvio está muy bajo y es un capricho hacerle un lugar en el equipo. Tal vez Salvio pueda hacer una solución en los últimos 20 minutos de partido, pero no está para arrancar. Boca que todavía sigue intentando encontrar su identidad, yo no la entiendo. Hoy encuentra una victoria que parecía holgada, termina siendo exigua y hasta sufrida con un gol en el final de Martínez Dupuy. Un gol exquisito de Fabra, tal vez lo mejor que veamos en el fin de semana. El colombiano, cuyas cualidades técnicas las conocemos hace muchísimo tiempo, pero que a veces tiene alguna flaqueza a la hora del retroceso y cuando le hacen el 2-1 por aquel lado. Boca, así todo, con esta descripción que hago con un equipo todavía inconexo, que queda largo, que cambia de esquema entre un tiempo y el otro, a paso firme, sigue sumando a 3 y demuestra que va a dar pelea. Por menos, esa claramente es la intención. En un rato les quiero preguntar, los invito a participar en redes sociales y lo voy a discutir con mis compañeros. A propósito de lo que dijo Papu Gómez, ¿nos apresuramos los periodistas con Julián Álvarez o Julián Álvarez es un crack? Si no fuera un crack, Guardiola hubiera dicho vayan a comprar a ese chico en la Argentina por 30 millones de dólares. Títulos y arrancamos. Títulos y arrancamos.